Tu ganso grita, suéltalo, suéltalo, tu ganso llora Saludos, saludos a toda la gente y voy a aprovechar Y voy a aprovechar realmente en compartir las historias de mi Instagram Porque hay gente que me está etiquetando Ya, la que veo mi Instagram, estoy perdido Gracias, compartiendo, gracias, thank you Ok, estoy compartiendo las historias, vamos de nuevo Estaba con full HP, Chris Locke sigue peleando, cuidado por ahora Se va a morir entonces Chris Locke en la parte mitad, manos de Robocel Aquí utiliza ese Resonant Pulse Y en la parte top, First Blood, aquí acá abajo A manos de Sacred, matando al Phantom Lancer de Héctor 2 a 0 a favor de los chicos de Infamous Vamos a ver entonces Whisper, sigue por aquí Stinger Molestando a Papita, roba fuerza, 16 de fuerza robado Cuidado aquí, Papita sigue recibiendo daño considerable Llega el Courier, le da entonces tanguitos aquí Cuidado por ahora Papita de nuevo, sigue robando fuerza Listo, ya está Vamos a ver en la parte de Mid Chris Locke Roboceta, esa runa de Haze lo ayudó bastante Listo, Resonant Pulse Shadow Raze 1 Vamos a ver en la parte de abajo, sigue molestando a Héctor Sí, aquí le van a molestar bien a Héctor Ahí está Vamos a ver Sladin, de nuevo en la parte de top Papita, Whisper, sigue por aquí Stinger Papita Listo, Darkest, Stinger Vamos a ver en la parte de abajo Sladin Tranquilo Sladin, no había problema para Sladin De nuevo, por aquí van a avanzar los chicos No, otro golpe Listo, Roboceta Vamos a volver a la parte de abajo Sladin, Schofield el Soli De nuevo otro avance más Cuidado por ahora, Schofield, Sladin, Schofield, Sladin Se va a morir Sladin, se va a morir Schofield Uno por uno le intercambio en la parte de abajo Héctor, él dice Yo sigo farmeando, loquito Y aquí Papita se va a suicidar Sí, ya compró sus ítems Muere entonces, Papita Llega rápido a base, ¿no? Pero es que creo que hicieron un cambio En el tema de cuántos segundos te vas a demorar Aún así sigue siendo Sí, aún así se demora menos Que si regresa a base caminando Se demoraría mucho más Así que igual cuenta, ¿no? Vamos a ver en la parte Mid se muere Chris Luck a manos de Sladin Que comienza ya con las rotas Ocho minutos de partida Tres a diez el marcador Infamous Quiere ir por el empate, hermano Quiere ir por el empate Ya está Scofield en Soli Vamos a ver en la parte Mid Roboceta Listo por ahora Whisper Whisper está trabajando de frente En una Spirit Vessel Listo Y cuidado con timado Sigue peleando Whisper por aquí Tiene una carga de urna Mira, mira Jugando con las sombras ¡Eh! Le dice Roboceta se lleva el kill aquí Vamos a ver cómo le va timado La parte de top Mientras tanto por aquí Tiene que salir de aquí a Scofield Lo gankean constantemente A Chris Luck y de Remna Muy buena por parte Roboceta Remataba Sladin Con ese Rolling Boulder Double kill Para Roboceta Tres a dos el marcador Aún así La diferencia Valor Reto Se mantiene en 3K Nueve minutos de partida Los primeros diez minutos No lucen nada bien Para los chicos de Viscos Aún así están Tratando de sacar el farm Sobre todo Héctor en la parte de abajo Vamos a ver por aquí En la parte de mid Mira Roboceta Tiene que retroceder Papita en la parte de mid Sigue Chris Luck Necesita ganar almas Hermano Needsoul Ya está Whisper Timado Timado Vamos a ver por aquí Sacred Héctor Otro golpe Topolganger Listo Se retira Sacred Otro golpe más Sigue Ok Sacred de nuevo Otro golpe Sacred Héctor Sigue Héctor Sacred Las ilusiones Y mira Logra matar al Enchantress Pero también se muere Héctor Uno por uno el intercambio ahí Vamos a ver al final Problemas para Stinger Se puede estar muriendo Stinger Y Stinger se va a morir Muy buena por parte de Roboceta Maxeando lo que es el líder Remnant Tiene más control Tranquilo Y ahí está Nuevamente Una runa de Haze Nuevamente una runa de Haze Entonces para Roboceta Lo está haciendo bien La squadra de Infamous Presionando constantemente A Beast Coast No le da tiempo De poder farmear Lo está molestando Y mira hasta donde Se ha ido Chris Locke Tiene que farmear abajo Porque sabe que aquí Ya lo tiene marcado Pero ni abajo Va a estar tranquilo Porque va a llegar Enchantress Va a haber rotaciones Y tiene que cuidarse De eso también Whisper por su parte Le falta la receta Nada más Listo por ahora Vamos a ver Héctor Siguen avanzando los chicos Héctor Casi muere Creo que lo puede matar Hasta el Streep Y se muere Oh Héctor Y Héctor sigue peleando Cuidado Héctor se muere Imparable Listo Stinger Vamos a ver Papita Whisper Ok el Dewart Mira donde está Ese Warcito Inician sobre Stinger No perdona nada Infamous Stinger Sigue ahí Utilizando entonces Ese Purifying Flame Face the Dig Whisper utiliza Ese Drink Oil Y Whisper se va a morir Killing Spirit 4.000 4.000 Diferencia Valor Neto Viscose Siente la presión De Infamous Schofield Recibe un Impetus Cuidado Sliding Y se va a morir También entonces Ese Shadowfin Problema Se va a morir Schofield El Soli Cuatro bajas Monster Kill Para Roboceta Y en 13 minutos De partida 4 a 20 El marcador Ay, ay, ay Infamous Ahí está Presionan bien La cuadra de Infamous Le está funcionando Listo por ahora entonces Y mira Aquí lo van a matar A Chris Law Posiblemente Si le metiste Dune a Sliding El Soli Lo quiere matar Deniégame hermano Deniégame No me dejes morir Por favor No me dejes morir Sacred No me dejes morir Lo quito Lo van a matar rápidamente A Chris Law En el pose de Roshan Y creo que se aguanta Si, si sobrevive Si sobrevive Si sobrevive Sliding Muy buena por parte de Sliding Aguantando También tenía Aquí a Sacred Cerca Aunque no tenía mana Para el Neto Se atendan Héctor se lleva Lo que es la tiruna De la parte de top 4 a 24 El marcador En 15 minutos De partida Problemas también Para Viscose Y repito Podría haber Triple empate En el grupo A Muere rápidamente Entonces Wilson 4 a 25 El marcador Aquí mira Saben que están cerca Los muchachos Héctor utiliza Doppelganger Trabaja rápidamente En su defusal Y tiene que retirarse Mira acá Se encuentra entonces Héctor con timado Saben que están cerca Scofield el Soli Sacred Impetus Otro Impetus Tiene buena visión Aquí Y Famos tiene buena visión Si, vieron ese smog Epa Vamos a ver Cómo Cómo esperan Esto Roboceta Roboceta Pero Roboceta ¿Vieron ese smog? ¿Qué pasó con Roboceta? Se muere rápidamente Pelea papita Cuidado ¡Bum! Shakalaka El miedo se apodera De papita A causa de ese Rekking o soldos Baja por parte De los chicos de Infamous El laddie se puede morir ¿A lo que está pasando ahí? Infamous Pierde tres héroes Cuánto oro dan hermano Pero Roboceta O sea Vieron el smog aquí Y Roboceta quiere ir High ground Sabiendo que han hecho Smog cerca Y el Doom simplemente ¡Bum! Y se lo mete en la cabeza Dream Call Y no hay nada que hacer Para Roboceta Siguen avanzando Entonces los muchachos Llega Sacred Lo quiere matar a Chris Lug Impetus El sol le aguanta Retrocede un poco más Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Mira Wilber está cerca de papita Mira Iba a tomar el outpost Uy Sabe que hay alguien aquí Es que está cerca también Sladding Es arriesgado Es arriesgado Porque llega Sladding Y lo puede silenciar A Whisper Sí Wilber puede estar en problemas Digo Winston Vamos a ver En la parte de abajo Roboceta Mira Uy no Timado la tiene jurada Listo Por ahora Héctor intenta escapar Héctor evita El Dissimilate Pero no los golpes De este Boy de Spirit Que había utilizado previamente El Astral Step Ahora lo controla Salsoli Para Roboceta 7 a 30 El marcador 20 minutos de partida Y vamos a ver Por aquí Al final se fue Chris Lug Oh Está trabajando en BKB Vamos a ver Por aquí Va a avanzar entonces La escuadra de Infamous Ya está Va a avanzar entonces Secret Never do the Choco 8000 La diferencia Valor neto Cuidado por ahora Y Timado Es que No Todavía no tiene la BKB Chris Lug Van a seguir peleando Con Stinger Stinger Siguen peleando entonces Con Timado Es que Timado tiene X Sería en vano pelear aquí Chris Lug se puede estar muriendo Timado lo va a querer matar Adiós Muy buena por parte de Timado Timado Dream Call Utilizado Llega también Uy Héctor llega Cuidado Ahí también está el Sol Y el Sol está esperando Que le quiten Lo que es esta Este Ace of the Immortal Y ahora Se va a morir Héctor Muere Héctor Señores Vamos a ver Triple kill Para Timadula Y avanza Los chicos De Infamous Gaming Por la parte de Mi Roboceta Retrocede Y hay Valdor Protection No podemos avanzar del todo Y ahí está Listo Limpia todo Roboceta Listo Por ahora Roboceta De nuevo Darkest Sigue Papita Vamos a ver Wayne and Reef Siguen peleando los muchachos Vamos a ver entonces Darkest Roboceta Sladdy Adiós Se lleva entonces Esa tier 3 En la parte de mi Rápidamente En la escuadra de Infamous El que hace Byback Es el amigo Héctor Siguen avanzando los muchachos El Kofi del Soli ¡Eh! El Courier de Héctor Muere Le dan su propina Todavía Héctor Vamos a ver Siguen avanzando los muchachos Listo Por ahora Vamos a ver Timado Es que tiene Está difícil No tiene BKB Todavía Chris Luck Otro golpe más Ya termina su BKB Mientras tanto Stinger tiene que aguantar Toda la presión También que ejerce Timado Nada que hacer Muere también Whisper Siguen presionando los chicos Schofield de problemas Se va a morir Aparentemente Schofield Chris Luck activa la BKB Quiere seguir peleando Chris Luck El Imbetro es un daño puro Así que van a seguir golpeando Chris Luck Activa la BKB Y se retira La pelea aquí Entre Héctor y Timado Ahí también está El Face de Dick Se va a morir Héctor Adiós Retroceden entonces Vamos a ver por aquí Chris Luck Fortus en sobre Sliding Pero no se llevan objetivos Ahora sí comienzan a llevarse Los objetivos Shadow Race 1 Shadow Race 2 Pero todavía tienes Lo que es Dios of the Immortal Te vas a morir aquí Chris Luck La falsa promesa señores Va a seguir avanzando Aquí Chris Luck Está recibiendo mucho daño Creo que sí se muere Huevoseta no deja avanzar Y se va a morir Chris Luck GG señores Esta partida la gana Infamous Y hay triple empate Ven Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal!